Cristo Cabrera es el entrenador del Alba de Berlín Femenino, que acaba de proclamarse de Cristo muy buena campeón de la Liga Regular en Alemania, así que te supongo muy contento. Bueno, pues sí, la verdad que muy contento por aquí. El trabajo de la Liga Regular ha sido bastante positivo y sí, estamos todos bastante contentos. Y además con opciones de mejorar todavía en esta temporada y de lograr más éxitos, algo que se ha logrado en relativamente poco tiempo, ¿verdad? Pues mira, sí, en 2019, de la mano de Imar Ojeda, también un canario, decidieron invertir un poco más en la sección femenina del club y bueno, pues fuimos pasando desde tercera división a segunda división y luego a primera división. Llevamos ahora dos temporadas ya en primera división y bueno, la verdad que el trabajo está dando frutos. Cristo, las referencias que tenemos de ese club por el tiempo que lleva Imar Ojeda, que tuvo también su trabajo en el Club Baloncesto Gran Canaria, también por ahí todo, es que es un club en el que se trabaja con mucha cabeza, que suelen estar cómodos con los proyectos, ¿no? Sí, la verdad que el día a día se hace muy fácil porque todo el mundo estamos en, digamos, en la misma dirección. Todo el mundo queremos lo mismo, hay un ambiente bastante acogedor y agradable y familiar. Y quizás eso es lo que hace que, teniendo un día a día tan bueno, se puedan conseguir los resultados. Además, sobre todo, hay un estilo muy marcado, un estilo muy alegre, al menos en lo que conocemos más, en el equipo masculino. Un estilo de jugar con unas características muy especiales, ¿verdad? No sé si eso también se aplica en el equipo que tú diriges. Sí, digamos que el club lo que intenta es marcar una filosofía que esté abierta para ambos equipos, ¿no? En general para el club, tanto para el equipo masculino como para el equipo masculino y femenino, seguimos todos en la misma línea y digamos que quizás eso es algo que nos hace diferente al resto de los equipos. Me imagino que, cuando decía, mucha importancia que estuviera Imar Ojeda, pero ese acento canario, ¿cómo te desenvuelves? Y sobre todo, ¿cómo arrancaste tú en el baloncesto? Yo soy de Telde y la verdad que un día pasé por las canchas de Norea, ahí está en Telde, y vi a gente jugar, estaba gente jugando ahí en la cancha y dije, uff, este es el deporte que quiero hacer, ¿no? No sabía cómo se jugaba, no sabía nada, pero digamos que esa primera toma de contacto fue lo que me hizo ver que el baloncesto es el deporte que me gusta. Luego, poco a poco, pues fui entrenando en mi club, en el club baloncesto Telde, y pues de ahí estuve también en el Sparker en Canarias, lo que es actualmente el Sparker en Canarias, y lo que es actualmente también el Club Baloncesto de Gran Canarias, que eso es lo que, digamos, ha enlazado que yo pueda estar en Berlín hoy en día, porque Imar Ojeda era el director deportivo en aquel entonces. Me imagino que recibiste la llamada de Imar, no sé cuánto tardarías en decirle que sí. Bueno, la verdad que recibir una llamada así de él, tengo que decir que yo no tuve ninguna duda desde el minuto cero, pero evidentemente pues tenía que consultar en casa, ¿no?, porque claro, son kilómetros y sería vivir fuera, y bueno, digamos que al día siguiente ya le estaba llamando para decirle que aceptaba el reto. Además, tiene que estar contento, tal cual ha evolucionado el equipo que dirige Imar tiene que estar contento. ¿Qué tal es trabajar con él después de conocerlo desde hace años? Bueno, mira, él es una persona que es bastante carismática, digamos que es capaz de llegar a las personas, tiene un don de gente muy particular, y yo siempre digo que él es capaz de enlazar y conectar a gente para que trabajen de manera conjunta, ¿no? Es un gran líder de equipo, porque digamos que él, junto con Raúl, son los líderes del grupo de entrenadores, son un ejemplo. Él si un día necesita hacer algo que por su estatus o su rol en el club no está, pero hay que hacerlo, él lo va a hacer, ¿no? Él siempre es un ejemplo a seguir, digamos, él trabaja para ser un modelo a seguir. Oye, una última, Cristo, dicen que Berlín es una maravilla, ¿qué tal se vive por ahí? Mira, Berlín es una ciudad muy grande, todavía no me ha dado tiempo, llevo siete años ya, pero todavía no me ha dado tiempo de poder visitarla toda, y la verdad que tiene mucho encanto, mucha historia, además hay una gran diferencia entre el este y el oeste, que eran las partes que estaban separadas por el muro de Berlín, digamos, y tiene un encanto, es una ciudad que no duerme, siempre hay cosas que hacer, tanto por el día, por la noche o cualquier día de la semana, tiene un atractivo y un encanto bastante bueno. Bueno, pero aún así me imagino que ya harás de menos las islas, seguramente, cada cierto tiempo, pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Cristo, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con los proyectos en ese Alba de Berlín y en otros equipos que estén en el futuro. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.